Saludos, les habla Aníbal Santaella y hoy vamos a leer el tercer capítulo del Internet del Dinero volumen 2, volumen 1, perdón, volumen 1. El Internet del Dinero volumen 1, el cual Andrés Antonopoulos nos ha cedido una edición especial como donación para el grupo. Aquí tienen una pequeña nota en el libro, página número 11, grupo de lectura de Bitcoin donado por Andrés M. Antonopoulos para el grupo de lectura de Bitcoin organizado por Aníbal Santaella, el quien les habla, Aníbal Santaella. Hoy vamos a leer el capítulo 3, lleva por nombre Privacidad, Identidad, Vigilancia y Dinero. Este capítulo tiene su origen en un talk dado en Barcelona, España, marzo de 2016, en el Meetup Barcelona Bitcoin. Comencemos. Hoy quiero hablaros sobre los conceptos de neutralidad, descentralización, privacidad y sobre lo que hace a Bitcoin un fenómeno tan especial. Me habéis escuchado hablar muchas veces sobre Bitcoin. Cuando menciono la palabra Bitcoin, no me estoy refiriendo solo a la moneda. De lo que hablo es de un concepto mucho más amplio, el concepto de redes no jerárquicas, completamente descentralizadas, sobre las que poder desarrollar aplicaciones que gestionan tecnológicamente la confianza. Si contáis con una red no jerárquica, completamente descentralizada, capaz de ofrecer tecnología aplicada a la confianza, la primera y más lógica aplicación que desarrollarías sería una moneda. Pero eso sería solo la primera aplicación. La banca es libertadora, de libertadora a limitadora. Estamos reestructurando la sociedad, reconstruyendo las instituciones. Tradicionalmente, estas por diseño han sido jerárquicas. Fueron una invención nacida en la era de la industrialización, un concepto del siglo XVIII pensado para permitir a la gente organizarse y comunicarse a gran escala. Han demostrado ser muy efectivas contra los monopolios de reinos y de los sistemas feudales. Hoy cierran su ciclo. A veces la gente me pregunta por mi inclinación política. Y lo cierto es que me resulta difícil de explicar. Pero existe una palabra que define bastante bien mi posición. Para mí, soy un disruptaria o un disruptor. Al menos cada 30 o 40 años, lo que ha sido establecido necesita su sustituto. Esto es debido a que, en la medida de que algo se consolida, el poder tiende a acumularse, a centralizarse. Y cuando el poder se centraliza, la corrupción emerge. Esto no es un concepto nuevo. Mis antepasados, soy griego, descubrieron que la corrupción aparecía en los sistemas de poder y también aprendieron que un poder absoluto produce una corrupción absoluta. No hay poder más absoluto que el poder sobre el dinero. Al menos cada 30 o 40 años, lo que ha sido establecido necesita su sustituto. Esto es debido a que, en la medida que algo se consolida, el poder tiende a acumularse, a centralizarse. Y cuando el poder se centraliza, la corrupción emerge. No hay poder más absoluto que el poder sobre el dinero. Vivimos en un mundo donde la banca, en su día, fue una gran libertadora. Fue una invención que trasladó las finanzas desde las realesas a la gente de la calle. Este nuevo sistema liberaría a billones de personas. Pasado un tiempo, se concentró, adquirió poder y ese poder desembocó en corrupción. Lo que nos queda hoy no es un sistema libertador y es hora de buscar sustitutos. Bitcoin acabará inexorablemente con la centralización del poder. ¿Por qué? Resultados negativos no intencionados debido al diseño. Una de las cosas que me interesan como científico en computación, trabajando en sistemas distribuidos, es la arquitectura de sistemas. La arquitectura, por ejemplo, de esta ciudad es también un tema del todo interesante. La arquitectura de sistemas es lo que al final determina unos resultados. He trabajado mucho en bancas. Son gente afable, tratan de mantener a sus familias, pagar sus hipotecas y mantener su trabajo, un trabajo estable. Sin embargo, entre ellos hay algunos sociópatas que inevitablemente trepan hacia las más altas posiciones de poder porque la sociopatía es una ventaja en los sistemas jerárquicos. Pero la mayor parte de los problemas con la concentración tradicional de poder en torno al dinero nada tienen que ver con la maldad de algunas personas. Dichos problemas tienen su origen en el hecho de que estas instituciones, debido a su particular estructura, a su arquitectura, no pueden producir los mejores resultados. Producen resultados que no son igualitarios. Producen resultados que son restrictivos. Promueven el nativismo, el nacionalismo, el tribalismo, la estructura de clases. Y todas estas cosas hacen que el mundo sea un lugar más pequeño. Las comunicaciones se expanden mientras el acceso a la banca disminuye. De hecho, alrededor de estos últimos 15 años, hemos visto a Internet convertirse en un enorme poder para la descentralización de las comunicaciones. Internet ha constituido una gran fuerza liberadora, pero si observáis el grado de inclusión económica mundial y cómo funciona la banca actualmente, comprobaréis que no hemos sabido aprovechar esa gran oportunidad. No hemos expandido el acceso a la banca. De hecho, en este momento estamos retrocediendo. La inclusión económica está disminuyendo. La razón por la que disminuye es porque estas estructuras financieras aisladas, sus propias arquitecturas, levantan muros, las fronteras nacionales, las estructuras de clases y las diferencias en cómo se trata vuestro dinero y vuestro comercio. Vivimos en un mundo cada vez más global e interconectado. Existe incluso una cultura global emergente a través de Internet. Pero sin embargo, nuestros sistemas financieros son aún parroquiales, insulares y se encuentran divididos. Vivimos en un mundo cada vez más global e interconectado. Y sin embargo, nuestros sistemas financieros son aún parroquiales, insulares y se encuentran divididos. Si lo observáis desde la perspectiva de una red, existen sistemas para transmitir pequeñas cantidades de dinero. Y por otro lado, existen sistemas para transmitir grandes cantidades de dinero. Sistemas de pago para consumidores y sistemas de pago entre empresas. Separados biográficamente, basados en las fronteras, jurisdicciones legales y los estados-naciones. Lo que estas estructuras producen es separación. Lo que se traduce en que como personas, cada vez somos menos y menos libres de realizar transacciones con el resto del mundo. La geopolítica está afectando a las finanzas de manera seria. Porque la combinación de estado y dinero no produce los mejores resultados. Pero estamos a punto de cambiar todo esto. Nueva arquitectura, nuevo acceso. Lo que la arquitectura de Bitcoin nos brinda es una nueva forma de organizar el mundo. Exactamente de la misma manera que Internet se encargó de universalizar el acceso a las comunicaciones. Y permitir que todo sistema conectado pudiera hacerlo exactamente con los mismos privilegios que los demás. Al conectarme a Internet, utilizo una dirección IP única. Y mis paquetes de datos transitan por la red si se han tratado de manera diferente a los del resto de participantes conectados. Esto da voz a todo el mundo. De todo el mundo, el poder de la imprenta a escala global. Bitcoin hará lo mismo acercando a todo el mundo el poder de la banca a escala igualmente global. Lo que la arquitectura de Bitcoin nos brinda es una nueva forma de organizar el mundo. Exactamente de la misma manera que Internet se encargó de universalizar el acceso a las comunicaciones y permitir que todo sistema conectado pudiera hacerlo exactamente con los mismos privilegios que los demás. Pensad en ello como la banca de escritorio, con la impresión de escritorio, la publicación de escritorio y los sitios web, las comunicaciones cambiaron. La banca de escritorio, un nuevo tipo de banca en manos de la gente con la misma capacidad de los bancos más grandes del mundo, podrá, pondrá en marcha un proceso de auténtica disrupción. Imaginad un mundo en el que cualquier persona tenga capacidad, no solo de ejecutar transacciones, sino también de crear sistemas e instrumentos financieros complejos, sin tener que solicitar el permiso a nadie, simplemente conectándose a la red. Cualquiera podrá poner en marcha una nueva aplicación financiera. Los sistemas actualmente centralizados sencillamente impiden hacer eso. En un sistema centralizado, cuanto más alejado estés de su centro neurálgico, menos control tendrás. Cuando más te aproximas al sistema y cuanto más asciendes en su jerarquía, el grado de control aumenta y el acceso se ve más limitado. Pero con Bitcoin no es así. Con sistemas como Bitcoin, todos los nodos conectados a la red tienen el mismo nivel de acceso a todos los servicios financieros que brinda la red. Es un sistema centralizado. Si queréis construir una nueva aplicación, primero tendréis que pedir permiso. Ese permiso se otorgará solamente si dicha aplicación pudiera aplicarse a una población considerable, haciéndola así rentable. En Internet o en Bitcoin, todo lo que se necesita para poner en marcha una aplicación son dos nodos, dos personas o dos sistemas. Solo entre ellos ya pueden comenzar a comunicarse, a construir sus propios protocolos, sus propios sistemas, y esa aplicación con solo dos personas utilizándola es tan válida como cualquier otra aplicación en la red. La neutralidad de la red y la no discriminación Cuando observamos Internet, un malentendido que a menudo se da es que la gente tiende a pensar que el poder de Internet procede de su habilidad para transmitir información a increíble velocidad. Pero el poder real de Internet procede del carácter neutral de su red. La red neutral es un concepto, por lo que Internet no discrimina basándose ni en el origen, ni en el destino, ni en el contenido. Bitcoin es la primera red financiera que exhibe neutralidad. Bitcoin es la primera red financiera que exhibe neutralidad. En una transacción, Bitcoin, la red no le preocupa el origen, el destino, la cantidad o a qué tipo de aplicación financiera se está dando soporte con la transacción. La única cuestión relevante es, ¿has dado suficiente comisión o propina para hacer uso de los recursos de la red? Si así lo hiciste, tu transacción será valorada y aceptada. No hay transacciones spam en Bitcoin. En este momento estamos viendo un interesante debate en la comunidad de Bitcoin. Quizás algunos de vosotros hayan escuchado el término transacciones spam. ¿Qué es eso de una transacción spam? ¿Qué significa para una transacción ser spam? En mi opinión, en Bitcoin, en este término carece de sentido. Porque para decidir qué transacciones son spam y cuáles no lo son, tendríamos que prejuzgar. Estaríamos imponiendo a la misma arquitectura las opciones que determinan la legitimidad de las aplicaciones. Llegados a esa situación, la cuestión sería ¿A quién legítimo al usuario final? En Bitcoin no existen transacciones spam. Simplemente porque si una transacción contiene suficiente propina o comisión, se presupone que el emisor de la transacción consideró que tenía suficiente valor para ser transmitida y por lo tanto es una transacción legítima. Esto reemplaza el concepto de control de contenido en el que se toman decisiones acerca de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es legítimo, lo que es ilegítimo, lo que es una aplicación valiosa, lo que no lo es, con un simple mecanismo de mercado. Esencialmente, si pagaste una comisión por una transacción, entonces la democratización financiera de la red hace que tu transacción sea valorada y que por lo tanto no sea considerada spam. Dinero basado en red A comienzos de 1970 vimos cómo el mundo comenzaba a adoptar monedas digitales. Cuando la gente llama Bitcoin moneda digital, se equivoca. El euro es una moneda digital, el dólar también lo es. Menos del 8% de esas monedas existen en su representación física. El resto son bits en libros contables. Pero la diferencia fundamental es que esos libros contables están controlados por organizaciones centralizadas. Mientras que en Bitcoin eso no sucede. Los pilares de Bitcoin se construyen sobre una red descentralizada y abierta. Bitcoin es una moneda digital, es una criptomoneda, es dinero basado en red. Bitcoin no es una moneda digital, es una criptomoneda, es dinero basado en red. Me fascina la idea del dinero basado en red. Una red que te permite reemplazar la confianza en las instituciones, la confianza en las jerarquías, o la confianza en la red. Una red, una red actuando con un masivo y difuso árbitro de la verdad, gestionando cualquier desacuerdo sobre las transacciones y sobre la seguridad. De un modo en el que nadie posee el control total. El sueño del control totalitario sobre todas las transacciones financieras. En 1970, nuestras monedas comenzaron a tornarse digitales. Esto despertó el sueño de los gobiernos por poder algún día controlar todas las transacciones financieras de todos los seres humanos en el planeta, logrando de ese modo que todo fuera visible a las estructuras del poder. Un escenario donde nuestra privacidad desaparece. Un escenario en el que la habilidad para hacer una transacción te pone inmediatamente bajo la lente de sistemas que te vigilan. Hemos creado un sistema de vigilancia financiera global, un sistema de vigilancia financiera totalitaria en todo el mundo. Esto despertó el sueño de los gobiernos por poder controlar algún día todas las transacciones financieras de todos los seres humanos en el planeta, logrando de ese modo que todo fuera visible a las estructuras de poder. Un escenario donde nuestra privacidad desaparece. Este sistema, el cual requiere de identificación, comprobación de crédito y limitación en el acceso, es responsable del hecho de que la inclusión económica esté retrocediendo. Es responsable de que 2.000 millones y medio de personas en el mundo no dispongan de ningún tipo de acceso al sistema bancario. No estamos refiriendo aquí únicamente a los responsables de los hogares, sin contar a sus propias familias, sin contar tampoco a las personas que tienen acceso limitado a la banca como una única moneda, en los límites de sus particulares fronteras. Si los cuentan a todos, supone miles de millones. Censura de las transacciones financieras Como miembro de la élite privilegiada del mundo desarrollado, tengo la habilidad de abrir una cuenta de corretaje en 24 horas vía internet, mientras solo 24 horas puedo comenzar a negociar en yenes en el mercado de valores de Tokio. Puedo enviar y recibir dinero y a desde cualquier lugar en el mundo sin límite ninguno. Todo lo que tengo que hacer es sacrificar mi privacidad y libertad. Porque a la vez que puedo hacer todo eso, algo realmente muy poderoso, hay algunas cosas que no puedo hacer. No me refiero a comprar drogas. Eso no es realmente lo interesante. De lo que estoy hablando es de cosas simples. Por ejemplo, realizar una donación a una organización activista como Wikileaks. Hace pocos años, Wikileaks fue completamente desconectada del sistema financiero mundial, simplemente mediante una presión extrajudicial aplicada a los principales proveedores de pago Visa, Mastercard, el sistema de transferencias bancarias, PayPal, etc. Sin ningún proceso legal, sin ninguna convicción y quizá, en mi opinión, sin haber cometido otro crimen más que el de revelar la verdad sobre delitos. Wikileaks fue apartado y desconectado del sistema financiero mundial. Esto está sucediendo en este momento. No solo organizaciones activistas, lo están padeciendo países enteros. El sueño de los estados-nación de crear un sistema financiero totalitario murió el 3 de enero de 2009, con la invención de Bitcoin y el minado de su primer bloque Génesis. El sueño de los estados-nación de crear un sistema financiero totalitario murió el 3 de enero de 2009, con la invención de Bitcoin y el minado de su primer bloque, el bloque Génesis. El dinero basado en red es resistente a la censura. Bitcoin es resistente a la censura. Puede que hayas oído hablar de este término. No es posible controlar a dónde es transmitido el dinero en Bitcoin. No se encuentra conectado ni vinculado con identidades ni geografías. Con Bitcoin, el sueño de la vigilancia al mundo entero es sencillamente imposible. En Bitcoin, la resistencia a la censura es un mecanismo creado por la neutralidad de su red, por su arquitectura sin jerarquías ni fronteras. La arquitectura neutral que no atribuye ningún significado a la fuente, al destino o al valor transmitido. Es lo que hace a Bitcoin resistente a la censura. Vigilancia invertida, su bilance, en lugar de vigilancia. La privacidad es muy importante, pero es un término que a menudo tiene un profundo significado político. Me gusta, justo a ponerlo a otro término, confidencialidad. ¿Cuál es la diferencia entre privacidad y confidencialidad? En definitiva, en la práctica, en el vocabulario hoy en día, la privacidad es el derecho de miles de millones de individuos a no ser vigilados. La confidencialidad es el poder que tienen unos pocos para evadir la responsabilidad y no ofrecer transparencia. Vivimos en un mundo donde toda transacción individual que se realiza a través del sistema financiero es catalogada, analizada y transmitida a servicios de inteligencia en estrecha colaboración alrededor del mundo y por el contrario no tenemos ni idea de lo que nuestros gobiernos hacen con nuestro dinero. Los sistemas financieros del poder son completamente opacos. Nuestras transacciones son completamente visibles a través de este sistema de vigilancia. Este mundo está al revés. Bitcoin corrige esto. La privacidad es uno más de nuestros derechos humanos. La confidencialidad es un privilegio del poder. Necesitamos vivir en un mundo donde tengamos completa, máxima y sólida privacidad para que ese miles de millones de personas que en él viven porque pertenece al conjunto de los derechos humanos porque es la piedra angular de las libertades de expresión, asociación, discurso político y de todas aquellas libertades vinculadas a la privacidad. Necesitamos vivir en un mundo en el que la confidencialidad no sea constante y sea fácilmente traspasada donde los poderes deban afrontar y deban afrontar su responsabilidad porque se encuentran bajo el centro de atención de la transparencia. Tenemos que darle la vuelta al sistema y devolverlo a su estado natural. La privacidad es uno más de nuestros derechos humanos. La confidencialidad es un privilegio del poder. Necesitamos vivir en un mundo en el que la confidencialidad no sea constante y sea fácilmente traspasada donde los poderes llevan afrontar su responsabilidad porque se encuentran bajo el centro de atención de la transparencia. Una de mis palabras favoritas es una palabra francesa subilance lo opuesto a surveillance vigilancia. El significado de surveillance es observar desde arriba. Por el contrario, el significado de subilance es observar desde abajo. En el sueño de los estados nación por controlar todo nuestro futuro financiero cometieron un grave error de cálculo. Es un infierno de incalculable dificultad para unos pocos cientos de miles de personas observar lo que hacen 7 mil millones de personas y medio de individuos. ¿Pero qué creéis que sucede cuando los 7 mil millones y medio que se les concede el privilegio de observar? Cuando la arquitectura carcelaria panóptica se invierte, cuando nuestros sistemas financieros, nuestros sistemas de comunicaciones se vuelven privados y la confidencialidad se convierte en una ilusión que no puede sostenerse, cuando los crímenes cometidos en nombre de los estados nación y de las corporaciones más poderosas son vulnerables a hackers, informadores y filtradores cuando de pronto todo sale a la luz. Tenemos una gran ventaja porque el equilibrio natural del sistema es aquel en el que los individuos pueden tener privacidad pero en el que los poderes no pueden contar con su preciada confidencialidad. Bitcoin es uno de los primeros pasos en esa dirección. Tenemos una gran ventaja porque el equilibrio natural del sistema es aquel en el que los individuos pueden tener privacidad pero en el que los poderes no pueden contar con su preciada confidencialidad. Bitcoin es uno de los primeros pasos en esa dirección. Bancos para todo el mundo. La habilidad de realizar transacciones a través de fronteras significa que ahora seremos capaces de extender los servicios financieros a miles de millones de personas que actualmente no lo tienen. No necesariamente a través de complicada tecnología. A veces me dirijo a algunos bancos regionales los cuales no temen a Bitcoin. Me cuentan cosas como el 80% de nuestra población se encuentra a cientos de millas de la sucursal bancaria más cercana y no podemos atenderlo. En una ocasión se refirieron a cientos de millas en canoa. Os dejo adivinar qué país era. Sin embargo, al día de hoy incluso en los lugares más remotos de la tierra existe alguna torre de telefonía móvil incluso en los lugares más pobres de la tierra. A menudo vemos un pequeño panel solar en una pequeña cabaña suministrando carga eléctrica a un teléfono Nokia 1000, un dispositivo récord en producción en la historia de la manufacturación. Se vendieron miles de millones de ellos. hoy podemos hacer de cada uno de estos dispositivos no una cuenta bancaria sino un banco en sí mismo. No tengo una cuenta de un banco suizo en mi bolsillo. Lo que tengo realmente es un banco suizo. Hace dos semanas el presidente Obama en el South by South West el Festival Anual de Tecnología y Música de Austin hizo una presentación y habló de nuestra privacidad. Dijo si no podemos hackear los teléfonos eso significa que todo el mundo tiene una cuenta de un banco suizo en su bolsillo. Eso no es del todo cierto. No tengo una cuenta bancaria de un banco suizo en mi bolsillo. Lo que tengo es un banco suizo. Un banco con la asombrosa habilidad de generar dos billones de direcciones a partir de una sola semilla y puede utilizar cada una de esas direcciones para una transacción diferente. Ese banco se haya completamente protegido y cifrado e incluso si hackearas mi teléfono seguiría teniendo acceso a mi banco. Eso representa la disonancia cognitiva entre los poderes de la confidencialidad centralizada y el poder de la privacidad como derecho humano que ahora se encuentra a nuestro alcance. Si crees que esta disonancia cognitiva va a ser fácil de asimilar o que se afrontará sin lucha estás muy equivocado. Bitcoin la moneda zombie. Si leéis acerca de Bitcoin leeréis muchas de las cosas parecidas a las que se dijeron sobre internet a principios de los 90. es un parásito para pedófilos terroristas distribuidores de drogas y criminales. ¿Cuántos de vosotros tenéis Bitcoin? ¿Cuántos de los que estáis en esta sala son terroristas pedófilos vendedores de drogas o criminales? El público se ríe. Se puede observar que mientras que con cierta frecuencia tratan de promover esta historia quien no ha ido a hablar mucho de Bitcoin nota algo importante. Bitcoin aún no está muerto lo que siempre sorprende dado que cada dos o tres semanas aparece un artículo que dice Bitcoin está muerto. Eso es una publicidad estupenda para Bitcoin porque cada vez que alguien escucha que Bitcoin está muerto y tres meses más tarde escucha lo contrario piensa vaya eso de Bitcoin tiende a sobrevivir llamo a Bitcoin internet del dinero pero quizás deberíamos llamarlo la moneda zombie es una moneda que parece un muerto viviente llamo a Bitcoin el internet del dinero pero quizás deberíamos llamarlo la moneda zombie es una moneda que parece un muerte viviente la cuestión aquí es que estamos creando un sistema que es visto como una amenaza por parte de la mayor industria del mundo la industria financiera al interpretarlo erróneamente de esa manera esa industria se va a oponer van a responder y no van a dudar en emplear la más común y efectiva táctica emocional es decir el miedo os tratarán como si fuerais idiotas tratando de persuadiros para que temáis a Bitcoin cuando la gente escuche ese mensaje puede que al día siguiente vengan a uno de estos meetups y conozcan por ejemplo un dentista que tiene Bitcoin un arquitecto que también tiene Bitcoin un taxista que usa Bitcoin para enviar dinero a su familia en definitiva gente normal que utiliza Bitcoin para disfrutar de una gran capacidad y libertad financiera cada vez que ese mensaje es diluido por la disonancia cognitiva Bitcoin gana lo único que realmente debe hacer Bitcoin es sobrevivir algo que por el momento está siendo francamente bien las monedas evolucionan en el nuevo mundo basado en redes de valor las criptomonedas ocupan nichos evolutivos al igual que las especies evolucionan basándose en estímulos procedentes de un entorno Bitcoin es un sistema dinámico con muchos desarrolladores de software que facilitan su adaptación la cuestión es en qué dirección evolucionará Bitcoin en qué nicho ambiental tratará de encajar y de qué manera podrá haberse afectado por las posibles acciones de las estructuras de poder si deciden atacar Bitcoin evolucionará para protegerse a sí mismo de depredadores tal como lo haría cualquier otra especie si deciden atacar el anonimato grabado en el ADN de Bitcoin evolucionará hacia un anonimato aún más seguro robusto y efectivo si atacan a su capacidad de resistencia se volverá aún más descentralizado al final a pesar de todos los mensajes que se lancen tratando de difundir el temor Bitcoin es el osito de peluche de las criptomonedas y no deseas que le suceda nada malo porque como en la evolución si pisas a la pequeña salamanqueza evolucionará hasta convertirse en un dragón de comodo y entonces ya no podrás pisarlo algunas veces la gente me pregunta ¿crees que los gobiernos prohibirán Bitcoin? ¿tratarán de regularlo de un plumazo? ¿crees que intentarán atacarlo mediante ataques de denegación de servicios? la respuesta es muy simple dado que los sistemas centrados o basados en una red son sistemas dinámicos que se adaptan son aquellos que exhiben antifragilidad haciendo que los ataques que reciben provoquen que el sistema se adapte evolucione y se haga más resistente pensar en ello tan solo un minuto en los sistemas centrados o basado en una red los ataques que reciben provocan que el sistema se adapte evolucione y se haga más resistente los ataques desarrollan la resistencia he estado involucrado en internet desde 1989 en aquella etapa temprana de internet se escribieron un montón de artículos sobre su falta de resistencia su incapacidad para transportar voz o su poca seguridad recuerdo cuando algunos ataques de denegación de servicio tiraban yahoo altavista incluso google durante algunas horas en ocasiones hasta días ¿qué ha sucedido desde entonces? ¿cuántas veces habéis visto google fuera de servicio en los últimos años? ¿creéis que la gente ha dejado de atacar google? todo lo contrario google ahora es capaz de sostener gigabits por ataques de denegación de servicio en cualquier lugar del mundo y desviarlos dinámicamente lo mismo ocurre con todas las aplicaciones de internet los ataques nunca cesaron el sistema se vuelve inmune porque al igual que el sistema inmune de los humanos si te expones a un virus y no te mata te hace resistente y la próxima vez que te enfrentes al virus no te hace nada intentarán los gobiernos prohibir bitcoin regular bitcoin atacar bitcoin ya lo hacen lo han estado intentando casi desde el principio lo que hace que bitcoin reaccione haciéndose aún más fuerte es un sistema que se halla bajo un constante ataque de denegación de servicio es un sistema que habita en internet donde se expone a ataques constantes de hackers agentes y otros sistemas durante las 24 horas del día bitcoin evoluciona haciéndose aún más fuerte es un sistema que se halla bajo un ataque constante de denegación de servicio es un sistema que habita en internet donde se expone al ataque constante de hackers agentes y otros sistemas durante las 24 horas del día en seguridad tenemos un término muy simpático lo que llamamos un tarro de miel un tarro de miel es un sistema diseñado para atraer a los hackers que otro tarro de miel podrías encontrar más grande que una red financiera que maneja que maneja del orden de 6 billones de dólares si sabes cómo hackear bitcoin hay 6 billones de recompensas esperándote a que lo haga nadie ha obtenido aún esa recompensa y no será porque no lo hayan estado intentando día y noche durante los 365 días del año lo intentan sin cesar pero los sistemas como bitcoin son resistentes bienvenidos al dinero del futuro recordad que lo que aquí estamos construyendo no es una moneda es una reinvención de los sistemas de organización social que están estrepitosamente fallando los sistemas jerárquicos del siglo XVIII que no han sido capaces de evolucionar hacia un mundo global interconectado están siendo reemplazados por nuevos sistemas basados en red arquitecturas planas no jerárquicas ya sean por internet en sí misma o por cualquiera de las aplicaciones que se ejecutan sobre internet como lo es bitcoin la moneda es solo la primera aplicación cuando dispones de una red que puede ofrecerte confianza neutral puedes construir una miriada de aplicaciones sobre ellas sin necesidad de solicitar permiso a nadie bitcoin es mucho más que una moneda cuando digo que bitcoin es internet del dinero el énfasis no está en la palabra dinero sino en la palabra internet bienvenidos al futuro del dinero gracias gracias este fue el capítulo número 3 del internet del dinero volumen 1 de Andreas M. Antonopoulos gracias